Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video Un suscriptor me lo pidio de que le diga yo de comer guineos a mis subupis Y pues ahí está, les acabo de echar aunque casi no le hacen caso Pero en cualquier momento llegaran a picotear Les gustara y ahí van a empezar a comer Y pues cuáles son los beneficios de esto Pues al comenzar a comer pues el guineo tiene proteínas se podría decir Vitaminas y eso les ayudará a los peces a desarrollar mejor sus color Y crecerán muy bonitos y pues grandes Y todo eso Y pues el otro en el que ayudó también eso es a que Por si un día se les acaba su alimento comercial Pues le pueden echar manzana Pues guineo o pepino Y como pueden ver el gupi ya está picoteando Le gustó regresa Y pues sigue comiendo Y pues es muy rara la vez que les echo yo guineo Por eso casi no muy lo comen Pues porque casi no les echo guineo diario Pero ahora les empezaré a echar guineo diario para que Para que empiecen a gustarle más Como pueden ver ahí bajaron Donde estaba picoteando el gupi Empezó a soltar otro poco más de guineo Y los empezaron a comer Y ahí están bajando para comer Como pueden ver Y pues por si no se lo comen todos los gupis Pues los caracoles planorbis Bajarán y se lo comerán todos Después van a ver que Ahí van a estar todos los planorbis Comiendo el guineo Ya que los gupis no se lo comieron todo Pues ellos se lo acabarán Y a ver si en otro próximo video Hablaré Haré una video ficha Sobre la La elodea que compré Haré una video ficha Ya que Es para principiantes también esa Miren como comen Es para principiantes Y pues Apenas lleva unas semanas Y ya está creciendo Miren Ya llegó a la superficie Ya le toca poda La cabomba Si la cabomba No sé que le está pasando Le está quitando Todas las hojitas Al rato Quitaré todo eso Para que no se mire feo Ahí todo flotando Y pues ahí está La elodea A ver si En otro próximo video Haré una video ficha Miren como ya Se están acercando Para comer el guineo Lo que están haciendo También son los caracoles Son los planorbis A ver Por ahí hay una cría Chiquita Aquí está Ahí está Eso que se mira Eso Tampoco Eso que se mira ahí Son crías De caracol Planorbis Por aquí Andaban más Pero Se esconden las plantas Miren como están ahí Y pues aquí están Los guipis Comiendo el guineo Pueden ver aquí Ya le he quitado Un pedazo Y andan comiendo Y pues Espero Y haya podido Eh Podía ayudarte A resolver Tu duda Que tenías Sobre Darles el guineo A los guipis Y pues ya saben Por si algún día Se les acaba Su alimento comercial Les pueden dar Guineo Pepino Manzana Como ya les había dicho Si gustan Les pueden dar Seguido O cada dos días Yo casi no les doy seguido Es muy de repente Que les echo Un pedacito De guineo Igual a las crías Pero a las crías Casi no lo comen Pues por lo mismo Que están chiquitos Pero ya que Tengan un tamaño Así como ese Que va ahí Pues ya les puedo echar Les pueden echar Y ahí lo van a empezar A comer Como pueden ver Acá Creo que les está saliendo Alga A la roca Y también eso Comen los guipis A veces hay los Miro que están Picoteando La piedra Que es Alga que les está saliendo Picotean También a las plantas Que si les sale Alga Lo picotean Todo lo comen También les pueden echar Alimento vivo Ya sea artemia O Larvas de Larvas de mosquito Yo también a veces Les echo las Larvas de mosquito Les Vario Su Alimentación Pero más Les doy escamas Y guineo a veces Pero alimento vivo Que si no les doy Voy a comprar Artemia Y haré un video Donde Lo coma Pero Se apoyan A este video Con like Y pues bueno Amigo Espero Que te haya ayudado Este Esto será Eso sería todo Y pues Suscríbanse Dejen like Comenten Que otros videos Quieren que suba Ya que estamos En cuarentena Y pues No sea tan aburrido Pues porque aburre Y Díganme Que otros videos Quieren que suba Y pues bueno Esto sería todo Adiós